Hey muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo reaccionando en el día de hoy al funimontaje número 12 De este canal que es un canal ruso que son los que tienen el multijugador y está bastante bien Tienen sus teletransportes y está bastante bien los funimontaje y demás Así que saluditos a Jontan, a Heiken, Pamela, Dennis, Tommy Entrará, Dino, Eddie, X, Lirel, Ingrid, Nathalie, Leonardo, Mario, Smile, Raúl, Juli, Sebastián, su canal, Mister, Buzing, Ulises, Ciro, David, Bomba y Canal Gaming Un saludo a todos vosotros y como estáis viendo os refiero el funimontaje número 12, es de 12 minutos 15 y a ver que tal está Así que 3, 2, 1, subo un poco de volumen y 0, marchando Vale, pinta bien, pinta bien Dios ¡Try me, bitch! ¡Shut up! ¡You ready to fucking die?! ¡No! ¡Amero, boss! Es que lo que os digo, es que tienen unos teletransportes de verdad Es que os molan, tío ¿Y no le ves? ¿Qué risa más contagiosa tiene, bacho? Uy, anuncillo Lo quitamos Fatality, vale Ah, vale Como salga Y os voy a tomar por saco ya, machos Suertudos Y una cosa que estoy viendo, que cuando se cae el multijugador, como estáis viendo Los niveles van a ser muy, muy injustos, por así decirlo Y más yo que ya, que si tengo a todos al 30 ya Uff What the fuck Joder, tío Si fuese un gato, vale Pero un perro Es que también hay que ser gilipollas Es que es verdad, bacho El psicópata un poco tonto, creo Oh my god No, pero como tiene la invisibilidad, digo yo Ya, a ver Uh Un bonito Oh, ahí va Nooo Voy a la plancha y voy a subir viola marea Edu Edu Yo creo que sabe que tienes ganzúa Ok Por favor Uh El trailer oficial Ahora entra el FBI Esta vez Mitiquísimo Uy va Y Lina nunca salió Hombre El tío del coche Falc Uy va Si Y Lina escapó Digo yo O algo No sé No salió nada Por favor Que con la Si sale la de Mary Que sale la de Mary Que sale el tren, tío No Ok Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí ¡Hombre! Y tanto Venga Ha puesto el nitro Madre mía Como me corre Mary Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Está en el orden del día No va a salir Hombre Que tiene el cuchillo Que va a salir Ok Open the door No Aquí sale Aquí sale Tienes que tener el corazón Y sale Es que eres gilipollas Es que eres gilipollas Eres tonto Retrasado Maricomio Vete Es que de verdad Cuando metieron el multijugador Y salió todo eso Verás Terretransporte Dios Joder Eso está explotado, tío Eso está explotado, tío Joder Yo me esperaba en el trenecito, tío Eso estaría mejor Joder 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 Os resumo lo que ha dicho No tengo ni idea Pero seguramente es porque no entramos psicópata Joder Adiós 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 está hablando es otra que está jugando con menia a que casi le rompen el cuello pero bueno su capilla adiós dios dios madre mía es como que gracias dios carajo llave el niño adiós protégate una bebida y es madre de mi vida no entendiendo pero vale ya terminó pues sí parece que que se ha terminado que hace una tía con guitarra pero bueno sabéis espero que os haya gustado os ha encantado estar reaccionando está bastante bien e incluso la de la paella siendo psicópata pero bueno está bastante bien aunque yo le hubiese puesto el detraecito y estaría mucho mejor pero bueno espero que os haya gustado os ha encantado si es así suscríbete te invito enormemente a dejar un buen me gusta enormemente y a compartirlo con más gente para que este canal sea más reconocido así que si es así suscríbete y comparte dale un gusto enormemente y hasta la próxima chau chau ¡Gracias!